¿Te atreviste a hacer realidad tu idea? Lucas Leisner lo hizo. ¿Has soñado en dirigir tu documental de creación? Ellos lo hicieron. ¿Has nacido para ser escritora? Mónica Ojeda, sí. Julian May quería ser un emprendedor y ya forma parte de una exitosa startup. Alisabeth Riera hizo realidad su propio sello editorial, Kunder Kamer. Artistas y programadores han luchado por ser piezas clave en la creación de videojuegos. Naum Calvo y Fabián Camilo González quieren mejorar la gestión hospitalaria y el bienestar de los pacientes. Tú tienes la sensibilidad para hacer que las historias sean imágenes inolvidables. Ellos quieren tener éxito como profesionales del marketing, negocios internacionales, el management, las finanzas. Pero tal vez tú quieras ayudar al cambio de la gestión pública de tu ciudad, de tu país, de nuestro mundo. Directivo, emprendedora, escritor, artista, programadora, editor, médico, comunicadora. Tú, ¿qué quieres transformar? La UPS Barcelona School of Management te espera. ¡Gracias!